Hablando de peluca, déjame decirle esto a las mujeres, y por ahí salgo. Estas mujeres, si usted no tiene dinero para usted comprar cuatro paquetes de pelo, tres paquetes de pelo, por favor, deje de estarse poniendo dos paquetes de pelo. Principalmente las mujeres que tienen mucho pelo, yo tengo mucho pelo, entonces, hay mujeres que tienen mucho, mucho pelo y se ponen pelo postizo, extensiones, pero compran dos paquetes de pelo, entonces, cuando salen a la calle, el pelo, desde que le da como una brisita, se ponen como un paraguas. El de arriba es como un carro convertible, se descapota, se para, y el de abajo acostado. Tienen que dejar esa vaina. Si usted va a hacer una inversión de ponerse pelo, póngase cuatro paquetes de pelo, o tres paquetes de pelo, y que se lo pongan bien. Que hay mujeres que van a unos lugares que le ponen esos cabellos que es como un planeta. Y no me digan que es que yo estoy criticando, yo estoy dando una sugestión, un consejo, porque de verdad, las mujeres se ven bien locas, con dos paquetes de pelo aquí abajo, y lo de arriba abierto como un paraguas. No, no, no. O rap es el caco, que eso se está utilizando mucho, se ve muy fashion. Después que usted se pone una pestaña, un pintalabio, una vaina, o compra una peluca buena, invierta. Y si va a comprar de las que son desechables, de las que son sintéticas, por lo menos que sea una buena calidad. Y no es criticando a las mujeres, pero coño, tiene el caco lleno de pelo, entonces te pone dos paquetes de pelo abajo. ¿Tú te acuerdas de los pollos gringos aquí, que tienen el caquito? Y aquí no haga eso, mi amor, no haga eso. Si no tiene para ponerte pelo, no te ponga pelo. Engánchate una cola por tiza, tú moño aquí arriba. O hazte dos trenzas para atrás. O algo. Una sugestión así, perdón, Lelu. Una sugerencia, eso mismo. Es que mi español no es muy bueno, no hablo muy bien el español. ¿Cómo que no? Tú tampoco nos hablas en inglés bien. Pero lo de chan, yo te voy a meter una galleta a ti, para que tú dejes de estar contestando por mí. Pero tú te estás defendiendo. No, 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 no. Qué diablo, qué defensa. ¿Me estás defendiendo? Diablo, qué defensa. No hagan eso, no se pongan eso, esa vaina de pelo así, no hagan eso. Si usted va a ponerse cuatro, cuatro paquetes de pelo, para que usted se vea linda, para que este pelo se le vea completo, se vea fabulosa. Andan en la calle como lo convertible viejo, como lo de volver al futuro, cuando le hizo la vaina así, la cosa para adelante y la cola abajo. Coño, coño. A ver si uno no quiere criticar ni vaina, pero ¿cuál es tu fiebre de ponerte dos paquetes de pelo? Ponte cuatro, ponte tres. Entonces, haces la inversión para ti que verte bien y te pones dos paquetes de pelo abajo, pero no te ve bien. Entonces, perdiste tu dinero y no te ve bien. No te ve bien, no te ve bien. Vi, las otras noches vi una, que yo no sé dónde le pusieron ese pelo. Tenía la cabeza, mi amor, como un volteo, cuadrado, así como grande. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Qué si los semáforos de aquí tienen cámara? Sí, pa' instante. Guau, qué estúpido es. No, no, no. Deychan. Deychan. Ganaste tu galleta antes del cañonazo para que tú veas lo que se siente. No, y ellas creen que están acabando así mismo. Y si tú la miras, ellas entienden que tú estás buscando chisme con ellas, pero no es eso. Es que tu caco llama demasiado la atención. Llama demasiado la atención y es muy grande. El caco se te ve muy grande. De verdad. Tú la puedes comprar. Cocotazo. Cualquier mujer puede comprar pelo y extensión. Que lo ahorren. ¿Qué dime? Yo nunca, desde que se usaron las extensiones de pelo, yo me acuerdo, que mi mamá me compraba. Yo nunca me puse poco pelo. Bueno, si no podía ponérmelo, no me lo podía poner y ya. Claro, tienen que dejar eso. Tú sabes lo linda que se... Mira, las mujeres se ven lindas, recortadas, bajiticas, oíste. Si usted no tiene para ponerse pelo, mochese tú esos moños y de su maquillaje. Hintale ese tres libros de petaña y es un maquillaje bonístico. Se pone una argolla grande. Se pone una argolla grande y se sienta ahí y aprende a maquillarse. Para que usted vea que es sexy, encantadora y lassy se ve. No, 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 no